¿Podéis acercarlo a Antonio? ¡Ya se ha encendido! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Estamos viendo! ¡Está subiendo! ¡Sube! Ahora mismo la mano tuya está en los pies Es que tú cuando veas el chum te lo vas a creer ¿Te acuerdas la última vez, Antonio? No, está subiendo, está subiendo Está flotando Está flotando, cada vez sube más ¡Fuerte! ¡Le está tocando! ¡Te está tocando, Edu! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Sí, como la otra vez, está en el otro lado ¡Venga, toca la pelotita! Te está tocando a ti con la pierna Ok ¡Ah, pero la pelotita! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Muy bien! Está como levitando y lo tienes en la cintura ¿Te acuerdas el año pasado que estaba en mi cintura? ¿No sientes nada? Sí, aquí ¿Sientes algo en la cintura? Te está dando como una patada, ¿eh? Que me está llegando hasta la tarde Sí, está muy enro Mira, mira, te está dando patadas, ¿eh? Sí ¿No quiere que esté aquí? Mira, ahí está ya ¡Abelina! ¡Ha hecho otra vez! ¿Qué va? Eh, ponte Para tu izquierda, para tu izquierda, para tu izquierda No, ahí, acércate más ¡Agáchate! Ahí, 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 ahí ¿Aquí? Más, acércate más a la mano ¡Cógele la mano a Marcos! ¡No tengas miedo! ¡Ostras! ¡Dos niños! ¡Ay, ya, ya ahora mismo! ¡Se muerto muy toman! ¡Hay dos niños! ¡Esto es! ¿Podéis tocar a Marcos? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Dónde estáis, pequeños? ¿Queréis caramelo? Madre 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 Esta vez vamos a poner una pelotita ¿Os gustan las pelotas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se llama, hija? ¿Vanessa? No, 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 no. buenas noches desde división paranormal en colaboración con solo paranormal estamos aquí reunidos en una zona espectacular en la cuenca minera de huelva en un cementerio abandonado aquí ya estuvimos nosotros hace algún tiempo y hemos decidido volver para volver a experimentar lo que en aquel momento nos encontramos nuestras cámaras captaron y nuestros equipos pudieron darnos luz de que aquí hay actividad paranormal hemos vuelto el sitio está es bastante tétrico lo veréis en el momento que lleguemos y sobre todo por el cariño que le tenemos también porque aunque es tétrico también hay un sentimiento de amor dentro hay seres enterrados personas enterradas niños enterrados que abandonado por la administración hace decenas de años se encuentran aquí descansando nuestro respeto y nuestro honor por ellos es el volver y dar fe de su vida a nuestros suscriptores así que nada sin otra más deciros que nos acompañéis desde división paranormal con solo paranormal vamos el lugar lleva muchísimo tiempo abandonado se puede captar se puede sentir la energía que aquí hay vamos por eso un lugar abandonado un lugar donde los actos vandálicos hicieron fragor durante mucho tiempo ahora el silencio y la gente de buena fe que viene aquí a investigar son los únicos que desde este punto pueden conectar pueden conectar vamos por aquí vamos por aquí esto hay varias varias tumbas que aún quedan aún quedan varias tumbas olvidadas por ejemplo esta 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 hay en concreto dos que les tenemos le tenemos mucho cariño porque ya hemos venido varias veces hemos le hemos enseñado este lugar se lo hemos enseñado también a varios grupos de aquí de sevilla que trabajan como nosotros de investigación que no lo conocían que no lo conocían y nosotros pues les mostramos para que ellos pudieran trabajar en lo que nos gusta a todos esta tumba es de dos niños pequeños hermanitos que aún siguen aquí olvidados de 11 y 15 meses de dos años de diferencia de la muerte de uno al otro hermano murieron y quedaron aquí en el olvido otra señora por aquí que también se quedó sus restos aquí olvidados señora abelina también le tenemos mucho cariño también se nos presentó se nos manifestó la última vez inclusive se despidió cariñosamente de nosotros la última vez que estuvimos aquí y los niños nos vieron le pusimos un caramelito nos dieron las gracias con la kinés salió salió inclusive la morfología de un menor tendría un metro de altura aproximadamente era muy pequeñito muy pequeñito muy pequeño era quizás más chico que un metro de altura sí y la verdad que es un sitio que el hecho de estar aquí ya impone un cementerio desde la guerra civil esto lleva lleva muchísimos años abandonado y esta noche pues queremos compartir con vosotros todo lo que es aquí guarda en este lugar esperemos que tengamos la misma actividad sí que tuvimos la última vez de la última vez a ver con el que tengamos la mitad nos vamos por satisfechos nos vamos a acercar a la zona ahora de nichos ahí también es impresionante la zona aquí está acompáñame por aquí por aquí no esto al parecer a una antigua un antiguo serpelio antiguo capilla donde dejaban los féretros con los cuerpos para darle su último adiós hoy en día solamente quedan los muros no hay techo y como veis totalmente abandonado tenemos varios compañeros también ahí en la zona de nicho que son sensitivos donde ellos ya están conectando compañeros estáis sintiendo verdad vamos a ir grabando escuchar como una tabú abriéndose una tabú ha sido impresionante puedes pasar podéis pasar la entidad que esté aquí con nosotros puede pasar entre la luz le y la pared de nicho podéis pasar por la rama y no los dos han sentido pero allí no hay se han encendido los dos sensores pero podéis hacer sonar algún sensor puedes tocar el que tiene la lucecita azul que se encienda la luz roja ahora se me ha apagado los sensores interactuar con nosotros no tengáis miedo no queremos molestar solamente queremos saber un poco más de vosotros ya nos conoceis hemos estado aquí ya varias veces te quieres mostrar quieres hacer algún ruido para que sepamos que están acta y aquí con nosotros o no el niño del árbol el niño del árbol no sé si vamos a tener que quitarlo porque nos va a matar un susto porque tiene que ver la casualidad de decir lo de niño ahí el niñito del árbol quiere salir chico del árbol no tengas miedo la última vez que estuve aquí te dimos un caramelo y querías cogerlo haz un ruido que te escuchemos pasa por la pared de nicho no tengas miedo hay alguien aquí con nosotros que se muestre de alguna manera elegir vosotros tenéis aparatos hacer ruido tenéis varios sensores de movimiento el viento es algo extraño el viento además es un viento que viene cuando pregunta viene siempre de allí mira aquí no hace viento en la otra parte no hace viento que penita que hay no sé por qué hay muchos niños pequeñitos aquí enterrados no sé no sé algún virus o algo y mató a muchos niños muchas criaturas os hemos puesto varios aparatos sabemos que aquí hay muchos niños pequeñitos queréis jugar con nosotros háznoslo saber acercaros a los aparatitos que hemos puesto chicos tocarlos sabemos que nos escucháis no tengáis miedo acercaros a un aparato hay cinco aparatitos ahí un sonido muy extraño un sonido muy extraño ¿verdad? una bisagra una bisagra hay prácticamente escucha un hombre venga hermanos están jugando mira ¿sabéis lo que son las bolitas estas que van en un par de acercos? mira, mira, mira ¿puedes hacer otra vez el ruido a ese? ¿tú estás escuchando? es como abrir ¿hay algún ente aquí que se llame Graviel o Carmela si es así tocará alguno de los sensores mira, mira ostras tío no se escucha ¿no? perfecto me voy a acercar más a ver si después de la cámara me voy a acercar a captarlo ¿por qué están ahí? abajo es que aquí abajo abajo también hay nichos mira están enterrados es por aquí es que escucha por ahí un crujir yo creo que te han contestado algo aquí sí habla Marco Graviel es un niño si es así toca el aparato ¿se escucha detrás mía? detrás mía se escucha mira es muy fácil es muy fácil acércate y tócalo sí, es muy fácil estamos aquí por vosotros sigo escuchando aquí es por aquí por esta parte del nicho ¿es tú Graviel? el que está aquí toca el aparatito te hemos puesto el aparatito negro al lado de un zapatito de una nena ¿ese zapatito era tuyo? si era tuyo toca el aparatito toca el aparatito si era tuyo ¿eres tú la que está aquí, Carmela? toca el aparato ¿puedes tocarlo? toca el aparatito negro muy bien ¿puedes volverlo a tocar? ¿era tuyo el zapatito? ¿querías hacerle una pregunta alguna? sí Carmela, ¿te gustaba cantar? si es así toca algún aparato ¿Carmela era una niña? Carmela es una niña entre 12 a 15 años no es una niña chica ¿cómo se llama el modo adolescente? entonces ese zapatito no era suyo esos zapatitos de alguien más pequeñito me gustaba la copla ¿queréis hacer sonar algún aparato? haz sonar un aparato acércate a mí hazlo sonar venga yo te acompaño si no tengas miedo acércate acércate a él no tengas miedo lo deje acercado a Antonio no se ha sentido ostia mira mira no te muevas no te muevas ha salido ha salido algo tío ahí justo ahí mueve la cámara un poco para el lado ¿como así? no, así ¿pareció? sí vale, sí gracias a ver, ¿tiende otro de los brazos? no, no eres tú muévelo muévelo rápido ¿verá cómo no es el aparato? no, no, no ¿podéis acercaros a Antonio? ¿la entidad que ha querido tocarlo? aquí ¿podéis acercaros? aquí vamos a ir despacio ¿te acuerdas? donde salió la entidad esa grande allí vamos a ir despacito muévete Marco vámonos para allá síguelo a Antonio despacio mira, mira, mira es un niño, tío no te mola un niño, tío lo tienes justo delante ay, qué chiquito sí, justo es un niño, tío hola agáchate, Antonio agáchate, sí ahí se fue espera, espera levántate, Antonio tienes que hacerlo más lento agáchate un poco la kinés está justo ahí no vamos a moverme otra vez no te máis no queremos haceros daños ¿te acuerdas la otra vez que estuvimos aquí? las ramas parecían que querían hablar con nosotros los árboles ¿te acuerdas? ¿te acuerdas, Antonio? sí ¿la otra vez? todavía escuché el ruido ese sí ¿eso qué era? estáis aquí, ¿verdad? venís, salís no tengáis miedo muéve pues quédate ahí muévete, Antonio a ver si podemos captar ahí, quédate déjalo ahí ahí, ahí retírate un poquito más mira aquí está ahí está la tumba de una señora ¿otra vez? otra vez oye, pero yo he escuchado sí yo he escuchado una voz sí, ha dicho sí he escuchado sí o he dicho lo de la tumba de la señora sí no queremos molestar quizás vosotros penséis que sí simplemente queremos ser un poco más del más allá en algún momento cualquiera de nosotros nos tenemos que ir ¿otra vez? sí, pero eso es la rama son una rama interactúa con nosotros por favor oye, ¿qué has escuchado? yo he escuchado un niño un chillío, ¿verdad? sí pero un niño muy chillito, ¿eh? sí, sí, sí ¡mira la luz! se ha encendido, tío se ha encendido el sensor allí y mira y mira dónde está, ¿eh? no, no, ahí ahí está arriba ahí mira dónde está el sensor, ¿eh? que está metido ahí en el nicho cuando nos has dicho lo de llorar acércate, acércate vamos acercarnos con la quina a ver si podemos coger algo ahí con amor hombre, el niño estaba aquí a él se lo han visto aquí jugá con nosotros un poco sin maldad ¿otra vez? sí, otra vez gracias tocado otro sensor es que hay por aquí ¿podéis tocar otro sensor? ¿podéis tocar otra vez el sensor? estáis perdiendo el miedo no tengáis miedo que no vamos a hacer nada venimos solamente a que nos enseñéis algo de vuestro mundo de vuestra a dónde estáis no tengáis miedo por favor ahí está ahí está todos los pasos vamos a llevarlo vamos a llevarlo a ver si podemos captar así que no hay piedra no hay miedo vamos a apagar el alobo ahora Y nos quedamos ¿Puedes mostrarte, chicos? ¿Escuchas el rubito de ese? ¿Me han dicho? Se escucha, ¿no? ¿Queréis que vayamos a otro sitio? Siempre haciendo pasitos, no tomo bien Y he cogido Este es el que me ha acercado Pero antes estaba solo Pero lo que sea se ha acercado aquí O adentro o por aquí Ahí está, mira Mira, mira, mira ¿Dónde? Grabad esto ¿La habéis visto, no? ¿Me habéis escuchado por aquí a alguien en bar? Es ahí Estaba ahí arriba Justo Si la imagen está en modo espejo Estaba ahí, justo ahí Pero si es que he visto a alguien correr por aquí Bueno, a verlo no Escuchadlo Mira Mira, mira, mira Mira, está en la cama aquí ¿Podéis tocar este aparato negro? Ahí está, mira Mira, otro Ah, tía, es verdad Sí Sí Detrás tú ya eres ¿La otra es mía? Lo tienes justo detrás ¿Eh? Todo es gente Está justo al lado del árbol Mira, mira ¿Está ahí? ¿Aquí? Sí ¿Sí? ¿Me escuchas los pasos? Ahí lo llevas Madre mía ¿Qué? ¿Pequeño? Es grande Es grande Es muy harto ¿Sí? ¿Sí? ¿Como el de la otra vez, Antonio? No, no Es más fácil que el de la otra vez Es adulto Tendrá tu saturada Lo que pasa es que está un poco levantado ¿Te puedes acercar a mi mano? Se está alejando Se está haciendo con la mano contraria Como así Para el lado Para que no te acerques Sí ¿Tiene miedo? Sí, sí Se está alejando de ti No tengas miedo Acércate a mi mano ¡Hostia! Mira Los dos Y sigue aquí Mira, mira Y sigue aquí ¿Y yo? Mira ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estás pasando ahí? Le es harto, eh? Mira Mira, Aski Sí, sí ¿Dónde está? Sí, sí Lo tienes justo delante A la de largo Las dos a la B Las dos a la B Tiene WhatsApp, eh Acércate No tengas miedo Acércate a mi mano Estás a punto de tocarlo De tocarlo en la rodilla, eh Sí De tocarlo en la rodilla ¿Tú? Sí Sí ¿Puedes tocarlo en la otra vez? ¿También que eres muy grande? Levita Está levitando No está La otra vez pasó lo mismo Sí, sí Es muy harto No está en el suelo ¿Puedes tocar este aparato negro? ¿Se acercaste a mi mano? Sí Mira Da la impresión de que está como ajorcado, ¿verdad? Como si estaba como... ¿Se puede acercar? ¿Se puede acercar para...? ¿Se puede acercar? Sí No, lo tienes justo al lado Acércate a la par... A la par... ¿Puedes hacer algún ruido o algo? Interactúa fuertemente Venga, te estamos viendo Mira lo que ha hecho con la pierna, ¿habéis visto? ¿Viste? Está en tensión ya Interactúa fuertemente Venga, te estamos viendo Tócame la mano Está subiendo Sube Ahora mismo la mano tuya está en los pies de ahí Es que tú cuando veas esto no te lo vas a creer Sí ¿Y tú acuerdas la última vez, Antonio? ¿Alguien de allí más para allá? Sí No, está subiendo Está subiendo Está flotando Está flotando Sube cada vez, sube más ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Su cabeza está como en la primera rama Está como trepando al árbol Está como trepando al árbol, sí Sí, porque está justamente en el árbol Está en el árbol Por eso decía yo Parece un ajorcado porque está justo en el árbol Pero es que el otro, la última vez, era en aquel ¡Uh, mira la pierna, mira! ¡Wow! ¡Wow! Tiene una pierna enorme Es enorme Es el mismo de aquella vez Yo creo que si él viene para acá, no se va Sí, sí Ha bajado Ha bajado Es enorme Se está acercando Interactúa, venga Demuéstranos Sálcate más Más Dale fuerte 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 Le está tocando Te está tocando, Edu Hostia Así, muy bien Muy bien, gracias Lo tienes abajo, Edu, ahora Ha bajado Ahora se fue Se ha ido Está loco perdido Sí, porque sigue aquí La energía está ahí Edu, espectacular Espectacular lo que ha hecho Venga, ahora enciende las luces Ya lo que faltaba Ya Es la misma entidad De la otra vez De aquel árbol Es gigante Cuatro metros No, tres Cuatro metros Por lo menos Gigante Seguimos por allí Así encontramos Vamos a las tumbas de los niños Y ya Y ya Y le ponemos allí la pelotita Vamos a coger las cosas Venga, apago aquí Sí Ahora enciende las luces No, 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 no No, no Un po' pequeño Sí, ahí, ahí. Ahora sales tú. Estáis aquí, pequeño. ¿Podéis salir a mi encuentro? Pon la mano, abre la mano. ¿Esto? Las dos, las dos, ábrela. ¿Podéis tocar a Marcos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de decir buenas noches. No. Sí, aquí ha sido. No se lo que ha dicho, pero lo ha hecho a la hora. ¿Queréis tomar energía de mí para poder manifestaros? ¿Dónde están mis niños chiquititos, los dos? ¿Y los dos niños pequeñitos, dónde están? ¿Os acordáis de nosotros? ¿Dónde estáis, pequeño? ¿Queréis caramelo? Madre. 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 La última vez me dijo a mí que su papá se llamaba José. Me dijo, papá José. ¿Y la madre no lo dijo? La última vez que estuvimos pusimos un caramelito. Y nos disteis las gracias. ¿Os gustó el caramelito? Mueve la mano que tienes libre, Marco. Muévela. Para dar energía. Para dar energía, Marco. Coger la energía de mí. Podéis coger toda la energía que necesitéis de mí. Están los hermanos Suárez aquí. Están aquí los pequeños. Y Graviel o Carmela están aquí también. Podéis coger mi energía para comunicaros. Vamos a poner una pelotita. La última vez os traímos caramelos. Esta vez os vamos a poner una pelotita. ¿Os gustan las pelotas? ¿Qué hace? Gracias. ¿Qué hace o qué gracias? Gracias, ¿no? Gracias. La otra vez cuando dejamos los caramelitos, al momento dijo gracias. Pon la pelotita. Quita el aparato negro. Dámelo, Marco. El aparato negro y pon la pelota en medio. O donde estaba el aparato negro. Para ustedes y mis niños. Ahí se queda. Para que podáis jugar. Quiero. Quien. 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 Quien queráis. Quien quiera puede jugar. Puede jugar quien quiera con ella. Cualquier nene que hay aquí. ¿Cuánto soy? Los hermanitos que están los dos, los dos juntitos en la tumba. ¿Cuánto soy aquí? ¿Cuánto soy aquí? ¿Cuánto es la pelotita? ¿Cuánto es la pelotita? ¿Cuánto es la pelotita? Yo entendí 300. ¿Cuánto es la pelotita? 300 es mucho. 300 es mucho. ¡Mira la pelotita! ¿Podéis tocarla? ¿Podéis tocar la pelotita? Al lado de él ha salido aquí. Aquí. ¿Hay algún pequeño aquí conmigo? Se le ha ido. Antonio. Sí. Te he visto, ¿verdad? Te he visto. Al lado de Marco estabas tú, ¿verdad? ¿Has visto la pelotita que te hemos traído? ¿Te gusta? Antonio, ¿estás aquí? ¿Tienes algún amiguito aquí, Antonio, contigo? ¿Te gusta la pelota? Puedes jugar con ella si quieres. Es para ti. No. ¿Qué ha dicho? No es muy ligero. Es que yo entendí una cosa, pero... ¿Quién es la mujer que habla? Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Una niña que era una muñeca? No, no vale. ¿Quién es la mujer que habla? Por ustedes. Yo creo que es una niña la que ha hablado. ¿Este envío a tener una muñeca, no? ¿Este envío a tener una muñeca, no? ¿Este envío a tener una muñeca? ¿Tú quieres una muñeca, hija? ¿Quieres una muñeca? ¿Quieres una muñeca? ¿Quieres una muñeca? ¿Podéis jugar con la pelota? ¿Podéis tocarla? Sí, me lo sirve muy bien. ¿Es para vosotros? ¿Eres Carmela? ¿Están los hermanos Suárez ahí? ¿Qué le ocurrió a los hermanos Suárez? Me haces preguntas muy seguidas, Marco. Sí, espérate. Tienes que esperar un poquito. Sí, voy a saber. ¿Sí? Ah, no. Sí. Ponte tú, Antonio. Cógele a ver si con Antonio te la estudás. Cógele el móvil. ¿Qué? ¿Qué pone Antonio? ¿Antonio pone? ¿Dónde? ¿Antonio? ¡Ostras, tío! Antonio pone. O sea, que ha dicho Antonio porque... Antonio Hernández Suárez. Y gracias cuando le ha puesto la pelota. Sí, te ha dicho. Sí, ha dicho. Entonces no es que te dijera que eras tú Antonio. No, Antonio. Eras Antonio. Antonio Hernández Suárez. ¿Y el nombre del otro nene, cómo se llama? No se llama muy bien. Eras, pregúntale, pregúntale, ¿cómo se llamaba el otro nene? ¿Cómo se llama el hermano de Antonio? No se ve muy bien. ¿Qué ha dicho? ¿Cármen? No creo. No creo, creo. Alumbra, alumbra ello. Bueno, venga, deja Antonio. ¿Dónde queda el otro? No, el botón no, el cable. Hasta que haga el... Aquí, ¿no? Sí, hasta que empiezo a lanzar. Aquí. ¿Ves? No, mientras que no lo grabas a ello. Mientras que no salga nada. Antonio, ¿cómo te llamas, cómo se llama tu hermano? ¿Y se sabe que es un hermano y no una hermana? No lo sé. Yo también me llamo Antonio. Pregúntale si le gusta la pelotita que le hemos traído. ¿Os gusta la pelota que aún hemos traído? Es bonita, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí se pasa mejor. Antonio, ¿estás ahí? Pongale al tabao mirando para acá, Antonio. Ahí, ahí. Mueve la manita, mueve la mano, Antonio. A ver si... Coger mi energía. Estamos aquí para contactar con ustedes. Antonio, ¿estás ahí? Antonio, ¿estás ahí? Sí, niños. Pregunta si en vez de leer un hermano o una hermana. Antonio, ¿tenías un hermano o una hermana? Increíble, ¿eh? Pero no ha dicho Antonio. Este lo pone claramente, vamos. Antonio. Hermano o una hermana, ¿qué tenías? Dime. Te lo ha dicho. Hermana. Hermana, ¿no? Es que a mí se me viene que es una niña, no un niño. Hombre, ¿te pedí una muñeca? Por eso te ha dicho muñeca. Claro. Porque le ha traído una pelota para un niño, pero no pagamos. Es verdad. Te pedimos disculpas. La próxima vez te traemos una muñeca a ti también. ¿Cómo estáis? Me ve los brazos, Antonio, que no te coges. No, no te coges. Vení para acá. Te acate en la cámara. Ahí sí quieren jugar. ¿Quieren jugar? ¿Puedes darle un golpe a la pelota y jugar con ella? Venga, a tocar la pelota. Jugar. Pero jugar contigo. Claro. Venga, tíramela. Venga, Antonio, tírasela. Tírasela, Antonio, tu amigo. No puedo. No puedo. Sí. No pasa nada. Concéntrate. Coge mi energía. Concéntrate, Antonio, cariño. Aquí. Sabemos que estás en otra dimensión, pero tienes que... Sabemos que puedes hacerlo. No me he enterado. No me he enterado. Tío, te está moviendo la pelota. Sí. Sí, sí, sí. Mira, tíra. Se mueve. Venga, muévela. Sí puedes, Antonio, cariño. Venga, Antonio, dale. Venga. Tíramela. No puedo, dice. No puedo, dice. Sí. Lo he dicho varias veces. Tienes fuerza. ¿Quieres jugar conmigo? Mira, mira, se mueve, tío, lentamente. Lento, ¿eh? Lento. Venga, intenta mover. Venga, Antonio, guapo, que sí puedes. Venga, Antonio, coge mi energía. Coge la energía nuestra. Puedo, me la coge la mía. Tienes que te quiero. Sé que es difícil. Esa es ella. Sé que es difícil. ¿Cómo te llamaba, chica? Dino tu nombre. Me siento mucho. Venga, mueve la pelotita. Venga, hombre, que antes lo estabas haciendo bien. Venga, que sí puedes. Esa es la niña, ¿eh? Sí, es la niña. Ayuda a tu hermano. ¿Quieres que te traiga yo una muñeca de mi niña? Antonio, ¿lo tienes en el niño al lado? Antonio, lo tienes en el niño al lado. Quiriendo darle... No, pero está allí. Sí, como la otra vez. Está en el otro lado. Venga, toca la pelotita. Te está tocando a ti con la pierna. Ok. La pelotita está aquí. Está aquí. Está aquí. Muy bien. Sí. Está como levitando y lo tienes en la cintura. Mira, ¿te acuerdas el año pasado que estaba en mi cintura? ¿No sientes nada? Sí, aquí. ¿Sientes algo en la cintura? Te está dando como una patada, ¿eh? Que me está llegando hasta la cintura. Sí, está muy bien. Mira, mira, te está dando patadas, ¿eh? Sí. ¿No quiere que esté aquí? ¿Por qué salen...? ¿No? ¿Ha dicho? No me entero. No quiere que esté aquí, ¿no? Porque salen tantos míos pequeños aquí en este cementerio. Porque hay muchos míos. ¿Quiere que se ponga otro? Yo me siento ahí. ¿Quién quiere que se ponga ahí contigo? ¿Me sienta ahí al lado de la pelota? No, si te sienta no te casta. ¿Por qué? No, si te sienta no. No. No, no. Está tocándote, Antonia, ahora mismo. No podría sienta, ¿no? ¿Aquí? Está tocándote. Música. Música. Esta carmera con ustedes, la que canta. Es como si estuviera jugándole, en verdad, ¿eh? Sí. Puedes ponerte... Te está dando como patadita, como que te... Ahí justo, te está tocando la mano ahora. La mano. ¿Cómo te llama, chica? ¿Cómo te llama, chica? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo te llama, hija? ¿Vanessa? 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 Vanessa. Pancia, iba a dicho Vanessa. ¿Vanessa, te llamas? Música. 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 ahora lo vamos a mirar bien te quiere te está tirando de la mano te tira de la mano es una entidad pequeñita te está dando patada en tu propia pierna no tengo que cargar la mano está como reguinchado un chiquitito si usted quiere jugar verdad estáis bien en ese plano no quiere ir al plano de luz vamos a acercarnos a la se quedaron aquí La última vez dijisteis Padre José. ¿Quién es Padre José? Sí, porque es que lo tienes encima. La energía de la mano. Antes, al principio te da la patada, pero ya no. Ahora te coges. Ahora te coges. Yo tengo mucha energía, así que coges. ¿Quiere ponerte en la tumba de Avelina? Nos ha ido. Vamos acercarnos a la tumba de Avelina. ¿Eh? ¿Lo pago? No, no te preocupes. Vamos nosotros para acá. A mí esta tumba me transmite mucha pena. Sí. Tengo que dar. Creo que está aquí solita Avelina, ¿verdad? Avelina, ¿estás aquí solita, hija? ¡Hostia! ¡Hostia! Dice, me cago en... Perfectamente, me cago en... Perdona, no quiero que os enjadeis. ¿Vale? Padre, alumbra mí. Es que no sabemos cuál es el nombre, hija. Alumbra mí, please. Mira, 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 mira. ¿Eh? ¿Qué? Que los flipos en colores. Ha tirado el aparato y la pelota. Las dos cosas. ¡Hostia! He cogido esto y no se ha grabado, tío. Y no se ha grabado. He cogido esto y la pelota y el aparato han hecho. ¡Bum! Y la pelota ha saltado, ¿eh? No te creas que... Pero ¿sabes por qué? Tanto ha breado porque lo habéis dejado. Nos vamos a otro lado. Dice una mujer. Me cago en... Me cago en... La otra vez cuando yo decía, nos vamos, decía stop. Dicen no. No decía no. Son unos niños y nos quieren que... Acabo de ver una sombra blanca por ahí, chiquitita. Por ahí. No, no, no. No te vayas tan lejos. Si es ahí, al lado tuya. Antonio, esto se queda para nosotros. Esto lo hemos visto. Las pelotitas las dejamos ahí para vos, para vosotros, para que juguéis. O sea, ha sido coger eso y hacer las dos cosas para mí. Y no se ha grabado. Dios mío, no se ha grabado. Escúchame, pero... Como si le das así al balón. Sí. Mira, ahí está otra vez niño. ¿Vale? Allí, allí. Donde está el marco. Al lado del marco. ¿Aquí, no? Sí. Sí. Vamos a acercarnos ahora a la tumba de Avelina. ¿Ves cómo te dice que no? Igual que la otra vez. Esto. ¿Ves esto dicho? Sí. Ostras, tío. ¿Te acuerdas el año pasado que me decías esto? Por favor, dejadme un momento para la tumba de Avelina. Vamos a rendirle nuestro respeto. Carmen. Sí. Vamos a visitarla. ¿Ves el niño? Mira, no os capta ninguno de los dos y sin embargo ahora el niño sí. No sé, ¿no? Mira, el niño. Lo tiene marco en la cintura. ¿Quieres venir con nosotros? Aquí está. Aquí lo siento yo. Por aquí. Está ahí, está ahí. No te muevas, Antonio. No. ¿Quieres venir con nosotros? Antonio vino algo. Dale la manita a Marco. Vente. Antonio, ¿tú has escuchado por ahí algo? ¿Un chillí o algo? Por ahí. Sí. Ostras, tío. Es que aquí lo que pasa aquí en este cementerio es... ¿Te has escuchado? ¿Alguien chilla, verdad? Sí. Antonio, ¿por qué has mirado justamente cuando yo he escuchado algo chilla? Entonces vas a venir con nosotros. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Me va con la manita a Marco? Vente conmigo, Antonio. Venga, vete. ¿Qué tal? y el piano de los pichos y el palo no muere escucha? si no se para acá fue Antonio, Avelina mira, ahí está ya Avelina es un niño también, es pequeñito que puede ser el que le he dicho que venga con nosotros que le he invitado, que venga seguro ¿Eres tú Antonio? ¿Habéis visto eso de atrás mía? ¿Por qué? Curioso ¿Es curioso? ¿Se ha escuchado ahí a alguien andando? ¿Habéis visto lo de atrás mía? Dice, es curioso Antonio, ¿eres tú? Deja de alumbrar ¿Eh? Es que es horrible, ahí atrás ¿La luz? La luz ¿Ves? Claro Porque no deja de alumbrar Claro, la luz ¿Escuchas ahí algún sonido de alguno ahora? ¿Tú qué escuchas Antonio? Yo como chichillo Un chichillo, ¿verdad? Como si alguien lo estás quemando Sí, sí, sí Como si fueran gritos 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 o algo Como cuando queman a alguien Ahí adentro Mira, mira, mira Ahí va La luz otra vez La entidad que hay encima de la tumba de Abelina ¿Cómo se llama? Ahora se funciona una campana Es como una campana Es como una campana Yo es que aquí al lado Me interesa a las cosas ¿Cómo se llama la entidad que hay Encima de la tumba de nuestra amiga Abelina? ¿Dónde hay de marco? A ver Pero es que se escucha como detrás del muro Sí Estaba de línea aquí Eso es horrible, ¿eh? Pero se escucha ahí, ¿eh? ¿Aquí qué? ¿Pero aquí pasó algo? ¿O qué? Porque no lo entiendo No aparece en ningún lado Porque tú te pones a ver por Google Y no hablas de nada Es que tú pones, por ejemplo, Que los niños murieron en el 33 Y en la guerra fue en el 36 Claro Al poco tiempo pasaría todo Un bombardeo Claro Y es que parece eso Yo antes escuchaba avionetas Cuando pasaba avionetas por allí ¿Quién es la entidad que hay Encima de la tumba de Abelina? ¿Podría ir con la línea de mí? Mucho 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 Ya sé que hay muchos Pero estaba de línea aquí Ahí está otra vez ¿Otra vez? Eh... Ponte ¿Aquí? Así ¿Para tu izquierda? ¿Para tu izquierda? ¿A tu izquierda? No, acércate más Agáchate Ahí, ahí, ahí ¿Aquí? Más, acércate más a la mano Cógele la mano a Marco No tengas miedo Acércate a él Cógele la manita Guau, sí Así que flipas, ¿eh? ¿Río, eh? No sé Está de línea aquí también Voz de línea Sí La entidad Que está encima de la tumba de Abelina Es ella Yo también escucho como avioneta No me quiero escuchar Y ahora sí escucho Se escucha, ¿no? No sé si lo dices Se escucha Pero que es que Eso que tú has dicho Lo escucho yo toda la noche Claro, pues eso es lo que te decía Yo pensaba que era como coche Como avioneta Como un avioneta pasado Y se escucha Y se escucha como Una alarma De un cinceo O algo Haciendo ruido Acércate a la mano de Marco No tengas miedo Mucho miedo No tengas miedo No tengas miedo Yo no te voy a hacer nada Yo también lo he escuchado, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? Apaga, apaga, apaga Eso Es un lamento Es súper fuerte Sí Es que se sigue escuchando Oye, estoy escuchando El infierno El infierno ¿Lo has escuchado? Sí El infierno Dice ¿Cómo? El infierno Pero lo de antes Ha sido muy fuerte Tiene en cuenta Que esto sirve como Ostra Dos niños Hay aquí ahora mismo Se nota un montonazo Hay dos niños Esto es el ruido blanco Realmente Y entonces Escuchas también Claro Pero lo de antes Está muy fuerte Porque con este ruido Se escuchó algo Porque se aprovechan de esto Sí Nos ha pasado igual Que en Carmona Lo mismo Ah, vale ¿Te acuerdas? En ese momento Del patio Bueno, ese sitio Es que En silencio, ¿verdad? En silencio Antonio, ¿estás ahí? ¿Puedes encender un sensor De luz ¿Puedes encender un sensor de luz? ¿Dónde está el hombro? ¿Dónde está el hombro? Mía, mía, mía Sí Ya con lo que tenemos aquí Ya tenemos trabajo ¿Esto queda con el pago? Sí, ahora Está acá, pago ¿Han tirado los aparatos? ¿Han tirado todos los aparatos? ¡Dios mío! ¡Para de pie! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¿Quién ha tirado los aparatos? ¿Quién ha tirado el aparato negro? Esa era la luta afuera que tú dijiste. ¿Qué luna es esa? ¿Era esa? ¿La del K2? Pues la han tirado abajo. ¿El que ha tirado el aparato este? ¿Puede tirar otro aparato? ¿O la pelota? ¿Le puedes dar un golpe a la pelota? ¡Dale una pata fuerte a la pelota! ¡Venga, dale una pata! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, Antonio! ¡Guapo, dale una pata a la pelota! ¡Venga, Antonio! Nos vamos a ir. Te vamos a dejar... ¡Te vamos a dejar aquí solitos a todos otra vez! ¡Hasta la próxima vez que vengamos! y Gracias.